Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Bid y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Darksider. La última vez nos habíamos quedado después de haber tenido una batalla ultra violentita por aquí y nos salieron monstruos muy complicados como esos del hacha que pegaban mucho. Tuve que usar mi pistolilla porque... porque si no me reventaban. Entonces, pues vamos a ver, lo vamos a pasar de ello, vamos a ahora sí a activar el segundo sello. A ver qué es lo que toca. Ok, nos cerraron la puerta. Aquí parece que hay un... Vale, creo que ya más o menos voy agarrando como es el pedo. Ay, mierda, ¿y cómo salgo de aquí? Ah, creo que la hemos regado, chicos. Ah, sí, puedo salir bien. No pasa nada. Vale, entonces... Déjenme nada más... Esta es la bajada, me imagino. Sí. Ok. Tiene una puerta para subir, entonces tenemos que... Déjenme cambiar el arma porque... Ya está, ahí está. Ya está. ¿Por qué? Necesitamos esto. ¿No lo cambió o carajo? Creo que ya vi cómo está el rollo. Ah, interesante. No había entendido. Qué pendejo. Ya. No había ido el agua para allá. Ya, ya, bien. Salió al pedorro, pero bueno. Ahí está ya. ¿Qué? ¿Se unen las garras? Me imagino que cuando se unen las garras, pues... Obviamente se va a mover la torre. Vamos. Y se va a abrir la puerta de allá. Vamos. Bien. Estas las portales están un poco Añorradas aquí ¿Puedo pasar nada? Ya lo tenemos un poquito bien dominado Pero en todos modos nunca está de más Que sigamos practicando Así que chicos espero que se lo estén pasando muy bien La verdad es que me la he pasado muy bien con esta serie Llego el momento en que me da Flojera seguirla porque tengo Luego de sueño, siempre tengo sueño Me duermo tarde la verdad Y juego tarde, pero pues ahí estamos Lo importante es que Se hace con cariño para ustedes ¿Vale? Ok, ah ya Vale Viene una tercera piedra ¿Cuántos portales? Ah, carajo Los portales ya no están ahí Vale, no pasa nada Ah, cabrón Eso te gusta, ¿no? Ya, eso deja la lata ¿Qué es eso? ¿Otra vez? ¿What the fuck? Aquí entro Aquí salgo Bueno, pues aquí ya salgo Como quieras Igual que no me voy a dejar caer La sentí mi cerca La sentí mi cerca Vale, esto ya lo hemos visto Aquí no lo puedo quitar Ya lo hemos visto Ya sabemos que le rompe la cabeza Bueno, recogí la alma Del destructor ese Llené el rayo Ya sabemos que es lo que pasa con él Qué lado Ah Ya Bien Hola, sí, chicos Nada más es Hacer lo mismo de siempre Redenir las Las fases Para que él ya logre llegar Aquí hasta el seguro Del arcángel No es Samael Es Uriel Ay, Dios Me olvido el nombre ¿Azrael? Ok La primera puerta Ya sabemos que afuera Nos espera una golpiza Ya lo sabemos Déjame revisar nada más el mapa Antes de que me vaya No, ni nada Bien perfecto Afuera nos espera una golpiza Así que No Qué raro Ni nada más Sin Si Ni nada más Ni nada más Ay, Dios Nién ブin Jajك Ah Ay Am Ay De Vamos a hacer que se crucen los portales, porque necesitamos que se crucen. Ahora es hora de que nosotros volvamos. No me lo digas así. Que asco. Ya te lo digo yo, que asco. Ya cruzamos, así que vámonos. ¿Helia? Sí. Es obvio que se va a voltear. Ya me camuquino más tantito. Voy por esos cofres. Uy, carajo, casi me caigo. Ok, a ver. Entrada. Salida. Buena. Campeón. Teníamos la pieza que necesitábamos. ¿Cuántas llevamos ya? No sé, pero tenemos varias. A ver. Ah, mira. Me falta una y dos. Dos y una más. Ah, no. Son tres. Cuatro, cinco, seis. Me faltan siete. No, tan mal, eh. Vámonos. Vámonos, que aquí espantan. No habíamos cargado el símbolo, así que... Sí, ¿no han dejado el símbolo, así que.. No habíamos cargado el símbolo. No habíamos cargado el símbolo... Sí. ¡Vámonos. No habíamos cargado el símbolo. No habíamos cargado el símbolo. No llegaste a la tura. No habíamos cargado el símbolo, así que... Vale, después de haber cortado la gran escalinata vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Vale, ya hemos librado las tres. Ahora le van a hacer lo que quiere. Arrae. Arrae creo que se llama. Están acabando sellos. Estraga y la torre son un único ser. Incluso si conseguís derrotarle estaréis atrapados sin mí. Le necesitamos. Reza por que el jinete no salga vivo de esta. No. Ya hemos revisado hacia arriba la torre. Pues toca revisar hacia abajo. ¿Qué más da, no? ¿Qué tal? Carajo, me llenaron todo. Ok, veamos. Estamos... Aquí, ¿no? Mapa. Ok. Un paso antes del jefe. Directamente con el jefe, ¿vale? El grandote. Esto se va a poner muy delicioso. El cabrón está feo. Están feos estos cabrones. Si papá no los hizo bonitos. Qué raro. Se supone que quiere estar en la cima de la torre pero está debajo de ella. Para mí que lo hicieron así, intencionalmente. ¿Te la portan? Qué rayos. Vale. Ahora sí. Vamos a darnos contra el jefe final. ¿Cómo que es el jefe final? Ay, cabrón. No me gusta esto. Vamos bien. Es el principio, supongo, ¿no? Lo que sí es el principio. Es un portal en la parte de atrás. No vamos a conseguir un muerto, chico. Es más fuerte de lo que Estrada recuerda, ¿sabes? Pero ahora te enfrentas a Estrada sin esperanzas de victoria iré a escapar. Estrada es el más fuerte de los heridos del destructo. Y el último. Tu maestro eligió muy mal. Uuuh. Jejejejeje. Estrada se divertirá matándote de nuevo. Este cabezón como lo eliminó. ¡Mierda! ¡Au! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Vale No puedo decirlo con seguridad ¡Ven! Barremos ese cofrecito de vida por cualquier cosa no vaya a ser que nos toque bien interesante otro cofre escondido hay varios ya hemos visto varios así necesitamos alguna habilidad me imagino que es para ver los cofres escondidos avancemos seguro que nos va a bloquear para hacer algún malo o enemigo no hay un camino lo hay para aquellos que son dignos o para quien sepa volar jinete has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo y ha dejado huella en ti las criaturas de la luz lo sentirán como lo he sentido yo en este lugar eres peor que un demonio lol conquista las sombras entonces podrás pasar estás listo para enfrentarte a la luz no todos están preparados para lo que van a ver la máscara de las sombras sí mientras lleves la máscara verás el reino de las sombras lucha bien me enfrenté a mí mismo vale esta es la fase cuando sea la guerra la visión de las sombras revelando lo oculto cambiará a alterna entre la visión normal y la guerra ok pues vamos allá este se va a poner muy peleagudo lo siento amigo pero voy a jugar contigo si puedo acabar lo haré rápido sal de aquí vaya señorita cuánta vida tienes no 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 ni 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 que va a ser eso, adiós ahora si, hay que contar de pie ven acá me reventé el brazo, pobrecito mato a tu puta hombre gracias jajaja 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 me recuperé así que no pasa nada bueno gente aquí lo vamos a ir dejando yo creo porque nos va el tiempito ya el capítulo ha bastante avanzado creo que está bien para lo que hicimos hoy y nos enfrentamos al monstruo del principio del juego y nos enfrentamos a la sombra de nosotros ahí tenemos una nueva mascarita, un nuevo poder con el cual ya podemos ver las cosas ocultas que hay en el mapa que hay en los primeros mapas así que vamos avanzando, se supone que tenemos que ir al árbol y ahí vemos que pasa chau, cuídense, salven a su princesa y estudien muchísimo, nos vemos, yo soy Bill yo soy el pájaro negro suscríbete, comenta comparte y junto con guerra vamos a salvar este juego